hola muy buenas espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo bueno como me lo han estado pidiendo me han dicho que haga otro vídeo con una revista hace un tiempo atrás había hecho uno y pues les había comentado que pues yo no tengo revistas y el vídeo que hice anteriormente de revistas es porque llegaron a mi casa unas señoras y dejaron unas revistas de croquerabo también para que si mi familia querían vender pues en estos días volvieron a regresar otras personas y trajeron esta otra revista entonces se las voy a mostrar les voy a mostrar esta revista y bueno espero que les guste el vídeo si solamente no la he visto la dejaron acá nadie la uso yo la guarde bueno como pueden ver este abon que se que en muchos lugares muchos países lo conocen y quizás para los que no bueno básicamente es como un catálogo de diferentes productos que se pueden comprar o vender por ejemplo yo podría darle esta revista algunas personas si se escogen un producto lo quieren lo mandan a traer y yo gano una comisión básicamente esto se trata entonces bueno les voy a mostrar básicamente que la portada bueno lo que dice es abon mira de nuevo dice bueno una nueva fragancia supongo que debe ser así que bueno vamos a ir vamos a ir observando aquí viene lo de la nueva fragancia dice fantasy supuestamente tiene aroma vamos a ver ah claro tiene un olor muy muy rico un olor bastante fuerte tiene un olor muy muy bueno dice el tintador aroma de la frambuesa atrapa tus sentidos con las notas del jasmino conecta conecta con tus sueños y déjate conquistar por el algodón de azucar con un 50% de descuento bueno la verdad si esta muy rico el olor tiene un olor bastante bastante bueno acá dice mi secreto creo en el mundo a mi justo andrea fernández no se quien sera si sera una actriz o una modelo si alguien la conoce pues me dice aquí vienen mas fragancias vienen varias dice florales orientales frescas amaderos no perdon amad amaderados osea con olor a madera este fragancia de fragancia de día fragancia de noche y elegí la nueva fragancia que va con vos o la fragancia que va con vos que dice felicidades mamá yo creo que esta revista si no me equivoco si no me equivoco fue para agosto que lo trajeron ya hace varios bueno hace un mes dice porque sos amiga decidida comprometida bella inteligente encantadora paciente amorosa y aquí vienen las fragancias y aquí vienen las fragancias que creo que estos son los nombres o no se no que dice empoderada risueña valiente dulce empática innovadora que dice bueno feliz día mamá y aquí vienen las fragancias aquí vienen las fragancias aquí viene como como una bolsa de regalo con un perfume y un desodorante vamos a ver que mas trae igual aquí felicidad a la mamá lo que me hace soñar lo que me hace soñar aquí viene otra fragancia candida aquí viene otro que es como un set de belleza vienen varias cosas viene una fragancia que me imagino que es esta una crema corporal viene también otra crema corporal y dice que viene con bolsa de regalo aquí vienen mas fragancias igual con un set de perfume desodorante y creo que es una crema si aquí vienen mas kits que si eran como para el día de la madre aquí aquí vienen estas fragancias dice llévate la fragancia de forma individual yo creo que se puede comprar solo la fragancia o también con el kit cualquiera de las dos guapas aquí pues vienen mas perfumes dice que una crema perfumada para tu cuerpo gratis dice por acá deja déjate conquistar por la exquisitez y la elegancia que te lleva a vivir experiencias inolvidables aquí dice que por la compra de este perfume grande te regalan este otro pequeño lógicamente que ya todas estas ofertas pasaron porque era para el día de la madre aquí vienen mas estos que no se que son vamos a ver fragancias son también vienen en envases particulares por lo menos se ven diferentes en la foto aquí vienen dos fragancias y una es frutal dulce y la otra es cítrico frutal dulce y aquí viene otra que son un kit o un set de perfume desodorante y otra fragancia dice el aroma de los momentos especiales y aquí se ve también casi casi todos traen esta bolsa de regalo es una bolsita dice de regalo pues aquí vienen mas el aroma de los momentos inolvidables es un color como morado muy bonito dice une los delicados acordes de pétalos de rosas y orquídeas con cremosas notas de vainilla dice el aroma de los momentos llenos de amor dice celebremos esa dulzura que te caracteriza y nos hace creer en que todo es posible esta otra bueno es una fragancia que es mas alargada el envase dice que esta fragancia es de dos fases dice que hay que agitar antes de usarla y aquí viene también con desodorante y otra fragancia habana se llama esta y aquí viene no se si la misma vamos a ver es parecida similar creo dice que hay que agitarla antes de usar que es como que viene pues no se si lo notaran ustedes pero es como que viene en dos colores o algo así entonces hay que agitar para seguro para que se concentre más el aroma o no se yo desconozco eso aquí viene ya otra diferente dice que dice que una inigualable mezcla de dulzura y travesura es logrado a través de sus notas de chocolate desolado dice toffee naranjo paucholi y frutos rojos dice fragancia fragancia premio premio aquí vienen estas que no se si la notaran ustedes pero viene la fragancia y viene como con unos como una telita unos pelitos igual esta dice que es una crema perfumada gratis aquí vienen más esta otra tiene un diseño muy bonito es un diseño como de como de unas ramitas en la tapa se llama máxima y aquí viene otra que dice deja una estela de inspiración duradera con el poder de la pimienta rosa el coraje del iris y la personalidad del patchouli pues aquí vienen unos nombres que no conozco aquí vienen muchos muchos perfumes y vamos a adelantar un poco porque aquí vienen otras cosas estos son como otros tipos de fragancias naturales o no se aquí vienen bolsos aquí vienen y aquí vienen a la mamá este en este día especial porque mamá merece lo mejor es un bolso de poliéster dice acá aquí vienen más fragancias creo no, no dice que es tres tratamientos especiales para el cuidado del cabello ok estas son como unas gotas o algo para el cabello como como unos tratamientos dice que este trae argán y camelia y ayuda a restaurar el cabello este otro este otro dice que trae argán y coco que hidrata el cabello y este último dice que se llama Nutri 5 óleos y que sella entonces restaura hidrata y sella esto es creo que estos son los mismos productos que vimos antes y aquí es otro tratamiento dice restauración intensiva limpia trata y restaura es como unas cremas parece aquí también más cremas dice que trae 10 beneficios dice que da brillo elasticidad control del frizz menos quiebre protector de calor protector contra los rayos UV dice regenerar la fibra capilar dice acción antioxidante hidratación intensa y suave al tacto aquí otro tratamiento que es para dice ayuda el quiebre resequedad opacidad puntas abiertas frizz ásperas y daño térmico con 50% de descuento aquí viene otro que son parece que es como un tinte dice loción activadora yo creo que son como tintes aquí vienen diferentes colores aquí viene aquí viene aquí hice tratamiento natural son como unas cremas yo no sé si esto es para el cabello también si si es para el cabello dice combinado extractos de origen natural aquí vienen más productos que son esas cremas para el cabello y vamos a antes de terminar para adelantarnos otro poquito para ver que tenemos por acá son como cremas dice que es para exfoliación esto es como una mascarilla facial este es un jabón de carbón este es un jabón de carbón cremas para manos más cremas más cremas con diferentes componentes es aceite de coco que restaura aguacate que da humectación intensiva pepino y sábila que dan hidratación y frescura aquí vienen más cremas aquí vienen ya lo que son pintura de labios como lo ven acá pintura de labios de diferentes colores aquí vienen otros productos para los ojos no se como le llamas a un brazo o algo así no conozco bien del tema este es cepillo para acabado natural es como para las pestañas creo aquí vienen más para las pestañas vienen muchas muchas cosas y eso que que me voy adelantando un poquito para ir viendo todo un poco pero aquí hay más productos que son para para rostro para maquillar maquillaje anti arrugas dice minimizar las líneas de expresión más para las pestañas más pintalabios con varios colores aquí dice que morado mate café trufa pino mate rojo mate cereza mate rosa mate mocha coral focia mueve nunca había escuchado ese mueve están interesantes aquí vienen ya seguro son como más cremas no estos son aquí aquí viene como como afecta el aumento de peso de nuestros pies ahí habla un poco seguro de de que nuestro peso hace que le causa daño a los pies aquí vienen productos aquí vienen productos para los pies aquí es como para humectar aquí vienen desodorantes aquí vienen perfumes para bueno aquí hay jabones aquí vienen perfumes para hombres yo tuve este se llama 300 kilómetros por lo menos así lo conozco yo me gustaba mucho mucho algún día voy a tener que volver a comprar porque lo tuve me gustó aquí vienen más de estas otras versiones yo tuve este negro con con color naranja pero bueno y vienen más perfumes y muchos más perfumes y vienen muchos muchos perfumes y desodorantes y ya prácticamente finalizando vienen que son como lociones perfumes para niñas colonias que se ven por acá más y bueno llegamos al final aunque no fue hoja por hoja porque son muchísimas hojas pero bueno esta es la revista la revista que que si quieren otro video con otra revista o que volvamos a ver o que volvamos a ver más productos de esta revista me dicen y bueno espero que les haya gustado el video muchas gracias recuerden suscribirse al canal darle like y nuevamente pues agradecerles nos vemos en el próximo video chao